Elementos de la Fiscalía de Distrito Selva detuvieron a cuatro integrantes de la banda delictiva Mara Salvatrucha Milisegundos 13 implicados en siete homicidios en el municipio de Palenque. Se trata de Isaac Raimundo, N. Detenido en la ciudad de San Cristóbal de las Casas a través de trabajos de inteligencia y coordinación policial, presuntamente implicado en el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Francisco Acosta Cabrera en Palenque. Además, por el homicidio de Arley Vázquez Cárdenas, Ezequiel López de la Cruz, Saúl Arcos Jiménez, Juan Hernández López y una persona más del sexo masculino no identificada, y por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Armando, N. También ocurridos en Palenque.